Les cuento que acabamos de finalizar hace pocos minutos nuestro evento de manera muy satisfactoria, el CEO Summit 2021 en Barranquilla, para destacar la asistencia, más de 50 líderes de TI y CEOs de distintos municipios y departamentos del país. El contenido de primera línea, los talleristas, los panelistas y los conferencistas del más alto nivel, con un propósito fundamental, fortalecer las capacidades públicas digitales de nuestros aliados estratégicos en región, que son estos líderes de TI y CEOs. Por supuesto, orientado todo este esfuerzo a apalancar la transformación digital del país. El próximo serán los días 10, 11 y 12 de noviembre en Bucaramanga. Y por supuesto, desde el Ministerio TIC, un compromiso frontal para impulsar la transformación digital de Colombia y sobre todo encauzar a los municipios y departamentos sobre la lógica de las ciudades y territorios inteligentes.